El Ayuntamiento de Chignahuapan intensifica el trabajo de la elaboración de las 50.000 despensas que serán entregadas a las familias más vulnerables durante la emergencia sanitaria. Son 325 toneladas de productos de la canasta básica que han sido transportadas en 15 tractocamiones para que un grupo organizado de personal voluntario del Ayuntamiento conforme estos apoyos con las medidas de prevención establecidas en esta fase 3 de la contingencia sanitaria. De manera coordinada y ordenada, respetando los lineamientos de la sana distancia, hay una zona en la que el personal con el equipo de protección necesario, que es los guantes, cubrebocas, los bogles, por una parte se ponen a armar lo que es el grano y por otra parte otro grupo se pone a hacer el terminacabado de la despensa. Para estos apoyos alimentarios conformados por 17 productos de la canasta básica, 2 kilos de frijol, 1 kilo de arroz, medio kilo de azúcar, un jabón en barra, un paquete de papel higiénico, dos sopas y cuatro latas de atún, 50 mil despensas con un aproximado de 235 toneladas de grano, más o menos unos 250 pesos por despensa. Acciones primordiales y necesarias para satisfacer la necesidad de alimento de nuestras familias chinahuapenses que por cuidado de su salud hoy deben quedarse en casa. En este tipo de situaciones en las que la preocupación de nuestro señor presidente por apoyar a las familias de Chinahuapan es prioridad. Gobierno Municipal 2018-2021, trabajar para transformar.